... ...paulina Rubio lanza su propia línea de bolsos y zapatos. Los venderá por internet a través de una web especializada... ...y los ha presentado en un centro comercial de Los Ángeles. La estrella de la canción ha pensado en mujeres que, como ella... ...tienen que compatibilizar varias facetas en un solo día. Yo creo que yo soy una de miles de millones de mujeres... ...que son mamás, que tienen que salir a trabajar, que tienen que volver... ...que son prácticas, que caminan, que trotan los mundos... ...y que de alguna manera también somos coquetas... ...nos gusta estar cómodas, nos gusta estar glamurosas. Así, los zapatos que propone la cantante mexicana... ...van desde los tacones más glamurosos a las botas más cómodas e informales... ...los bolsos grandes y prácticos. La primera de las tres colecciones planeadas... ...incluye nueve modelos de bolsos y trece de zapatos. No es la primera vez que Paulina Rubio se embarca en una aventura comercial. Ya ha prestado su nombre a un lápiz labial y a un perfume. También tiene un restaurante en Miami Beach. La chica dorada pisa fuerte en el terreno de los negocios... ...y ahora dirige sus pasos hacia el mundo de la moda.